Antes de cada batalla, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam elegía siempre a alguien para una tarea especial ese día, que solía ser la persona más especial en el campo de batalla, la persona que portaba el estandarte del tawhid. Ese día eligió a Musab ibn Umair, el chico que vivió en el pasado a todo lujo, rodeado de todo aquello que deseaba, era ahora el más pobre de sus compañeros. Solía vestir un sallal de lana muy dura que le provocaba llagas en su cuerpo. Cuando sus compañeros le veían, lloraban al recordar cómo era antes. Ahora, lo único que tenía en su vida era su amor por Allah y su mensajero Sallallahu Alaihi Wasallam. Esa era su única posesión. El día que el profeta le dio la bandera, le dijo, es tu cometido, manténla en alto. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam situó a algunos compañeros en la colina. Fueron posicionados estratégicamente en el monte Uhud. Esta posición era muy importante, ya que bloqueaba al enemigo otras vías de ataque, asegurando así sus posiciones estratégicas. Gracias a esa decisión, los musulmanes comenzaron a ganar inicialmente la batalla, hasta que los arqueros de Uhud, al ver el avance, abandonaron su posición, a excepción de unos pocos, ignorando las instrucciones del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Al percatarse de esto, Khalid bin Walid aprovechó esta oportunidad para rodear rápidamente el monte Uhud, para atacar a los musulmanes por la retaguardia, convirtiendo la victoria de los musulmanes en una derrota. Desde ese momento los musulmanes empezaron a caer y hubo mucha confusión. Incluso un enemigo pudo llegar hasta el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y lo golpeó, tirándole al suelo, recibió un corte en la cara del golpe e incluso se le saltó un diente. Pensaron que le habían matado y el rumor empezó a divulgarse. ¡Muhammad ha muerto! decían algunos. Cuando el rumor comenzó a esparcirse, muchos musulmanes dejaron de combatir, no sabían qué hacer. Se sentaron pensando, todo ha terminado. Y entonces otro rumor surgió. ¡No, está vivo! Esos dos rumores desconcertaban a todos. Hasta que llegaron a Musaab ibn Umayr radiallahu anhu. ¿Que Muhammad está muerto? ¿Qué estás haciendo? le decían. ¿Cuál fue su respuesta? Muhammad no es más que un mensajero. Otros mensajeros han muerto antes que él. Y entonces alguien dijo, no, está vivo y le estamos protegiendo. ¿Qué hizo Musaab ibn Umayr entonces? Fue al frente de la batalla y comenzó a llamar la atención del enemigo hacia él. Si queréis luchar contra alguien, luchad conmigo, decía. En ese instante alguien le cortó el brazo con el que estaba sosteniendo la bandera. Pero él simplemente se agachó y la cogió con la otra mano. Y continuó atrayendo la atención del enemigo otra vez. Decía, si queréis combatir con alguien, combatid conmigo, para que así el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, pudiera escapar a salvo. Entonces vino alguien y le cortó el otro brazo con el que sostenía la bandera. El chico que creció rodeado de lujos, que amaba tanto al profeta, sallallahu alaihi wa sallam, y que amaba aún más a Allah, sallallahu alaihi wa sallam, pensó que no era suficiente ayuda. Se inclinó y cogió la bandera con los dientes, llamando la atención de nuevo hacia él, hasta que fue golpeado y golpeado y golpeado y golpeado, hasta que una lanza lo tiró al suelo y murió. El profeta, sallallahu alaihi wa sallam, y los musulmanes, se retiraron hacia la montaña de Uhud. Mientras se retiraban, los incrédulos de Mecca mutilaron los cuerpos de los musulmanes muertos, cortando sus narices y sus orejas, y los pisotearon con sus caballos. Cuando se marcharon, el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, volvió al campo de batalla para enterrar los cuerpos de los creyentes que habían fallecido. Pero había algunas personas por las que estaba preguntando, ¿Has visto a tal o a cual? Preguntaba, ¿Has visto a Ja'far? ¿Has visto a Hamza? ¿Alguien ha visto a Mus'ab? Cuando el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, encontró a Mus'ab ibn Umair, le habían cortado la nariz y las orejas, y lo habían aplastado con sus caballos. Tenía cientos de puñaladas y heridas de lanza, pero se dieron cuenta de que aún sostenía la bandera entre sus dientes. Nunca abandonó su deber, y el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, comenzó a llorar por Mus'ab, diciendo, tú lo diste todo por Allah. Así que envió a gente a recoger las propiedades de los mártires para poder repartirlas, y también para encontrar su sudario. Cuando fueron a coger el sudario y las propiedades de Mus'ab ibn Umair, trajeron tres cosas. Tenía un bol para hacer el vudú y medio sudario, porque no pudo permitirse uno entero. Y el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, lloró. El joven que creció rodeado de lujos, ahora no tenía ni lo más básico para ser enterrado. Ni siquiera acumuló lo suficiente en esta vida como para ser enterrado. Así que el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, cubrió su rostro, y sus pies sobresalían, y si cubría sus pies, su rostro quedaba descubierto. Así que cubrieron su cabeza, y cubrieron sus pies y extremidades con hierba, y lo enterraron justo donde yacía. Pero todos sabemos que antes de que su cuerpo fuese enterrado, su alma ya estaba vinculada a Allah, y a su mensajero, sallallahu alaihi wa sallam. Irá al yanna, y cada día Allah le preguntará, ¿qué puedo darte? ¿Qué quieres? ¿Quiero darte más? ¿Qué quieres de mí? Y la gente que vive bajo el trono de Allah, subhanahu wa ta'ala, nunca querrá nada. Finalmente se darán cuenta algún día de que Allah no dejará de preguntarlos, a no ser que pidan algo que deseen. Y ellos responderán, Señor nuestro, si pudieras darnos una cosa, entonces déjanos volver a esa vida, y morir otra vez de la misma manera, otra vez y otra. Eso es todo lo que podríamos pedir. Musaab vivió una vida a pesar de que no llegó apenas a ser adulto. Muchos de nosotros jamás le consideraríamos un adulto, pero vivió una vida que memorizaremos y recordaremos siempre. Cuando se menciona su nombre a alguien que realmente cree, que conoce su historia, a alguien que realmente comprende, le provoca escalofríos, porque este joven estableció una base en Yedrib, que llegó a ser conocida hoy en día como Madinatun Nabi, desde la que el profeta, salallahu alayhi wasallam, difundiría el Islam al mundo entero. Gracias. Gracias. Gracias.